Hablar de una reducción en los embarazos a temprana edad es bueno, pero la representante del Fondo de la Población de Naciones Unidas reitera que el problema sigue preocupando. Según este informe, El Salvador registró en los últimos cinco años 105.930 embarazos en niñas y adolescentes, es decir, un promedio de 48 embarazos diarios. Pero a pesar de que se está reduciendo, tenemos todavía una situación muy preocupante y es que uno de cada cuatro embarazos que se producen en El Salvador es en niñas y adolescentes. El documento dice que entre las causas de estas elevadas estadísticas de embarazos jóvenes está la falta de políticas de educación en salud sexual y reproductiva, además de la violencia sexual en el entorno de las niñas. La ministra de Educación, Carla Ananía, aseguró que desde su institución se está trabajando en un plan. Que tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con el relacionamiento sano entre los sexos, tiene que ver con la cultura de la convivencia entre niños y niñas. Además, tenemos 14 consejerías escolares, una por cada departamento, cuya labor principal es prevenir, detectar y atender casos. La directora ejecutiva del Consejo de la Niñez y Adolescencia afirmó que desde esa institución se está brindando el apoyo a las adolescentes embarazadas. Estamos haciendo un esfuerzo por trabajar de manera interrelacionada, de manera unificada, como decíamos, no solamente el COGNA, no solamente UNFA, sino también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de manera que cuando existe una situación de vulneración, nos activemos todos. El Ministerio de Educación reportó que en el 2019 aproximadamente 5.923 niñas desertaron entre séptimo y noveno grado, mientras que 5.149 adolescentes abandonaron el bachillerato. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.